Déjame esperar, que nada más, ya que compenso, que espera, que escucha, deja de recuerdo Sé que este valor es el dolor de comprender, que no puede ser esa esperanza, señora Déjame llorar, siempre llorar, y recordar, que me da la cosa que es la herida Déjame llorar, que te importa, que te doy, que te importa, que te viena Quiero que todo con mis castillos, que despegaré, que Dios con sufrirá Déjame llorar, que te importa, que te viena Déjame llorar, que te importa, que te viena Déjame ir llorando, que te viena Déjame llorar, que te importa, que te viena Si no puedes llegar, ven, 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 ven y ya estoy llorando mejor.